hola amigos y amantes del coleccionista de mundos como lo prometido es deuda os voy a informar digamos de algo insólito y que estabais todos mucha gente mucha gente me estaba diciendo que lo estaba esperando con ansia y es información sobre el tercer y último libro de la saga el primer libro coleccionista de mundos y ya sabemos bueno ya se publicó todo esto y está luego también el origen de los reinos que se publicó también el año pasado ahora con todo esto claro todo esto del covid y tal pues estaba así que yo no sabía qué hacer porque claro si tengo que vender un número x de libros el día de la presentación si todo esto digamos lo publico por editorial con este tema del covid no nos podemos reunir más de seis personas entonces era como que hago que hago que hago que entonces me acordé de mi primer libro mi primer libro la oscuridad de si versión y lo autopubliqué en amazon entonces ahí de ahí me empecé a pensar y me puse a investigar y me di cuenta que podía publicar mi libro el tercer libro de la trilogía por amazon y además por amazon también se puede conseguir tanto en formato ebook de acuerdo por si a la gente le gusta más en el formato de ebook para para leer pues se puede hacer así y si no se puede también conseguir por formato o tapa blanda de papel en papel así que investigando con esto aquí también tengo una exclusiva y es que la oscuridad de si versión que previamente sólo se podía conseguir por por ebook ahora después tras investigarlo todo bien y tal lo he transformado también en el libro de papel así que si los para los amantes de los libros de forma tradicional podéis conseguir mi libro en la oscuridad de si versión en mi primer libro que escribí si entráis digamos en la página web que está en la descripción de este mismo vídeo de acuerdo y volviendo al tema de la trilogía de esta trilogía del coleccionista de mundos que como todos sabéis trata de un alienígena que conquista mundos y de ellos se lleva ciudades enteras y las reduce en pequeñas bolas de nieve y hay un montón de bolas de nieve de todos los mundos que ha conquistado entre ellos la tierra y la historia se centra en esas personas que viven atrapadas dentro de esas bolas de nieve y tratan de escapar del monstruo tras el armario bien con esa premisa que se desarrolló sobre todo en lo podéis ver además en la portada del libro en el coleccionista de mundos seguir desarrollándolo en el origen de los reinos y por último la fortaleza negra que es el siguiente libro que voy a publicar estas navidades así que lo podéis conseguir en amazon ya iré anunciando exactamente todo como podéis acceder etcétera etcétera y bueno deciros que estoy muy contenta con este final de la trilogía tal y como yo lo había planteado porque cuando empecé a escribir el coleccionista de mundos ya tenía en mente que iba a ser una trilogía y que iba a tener un principio y un final y eso me ha dado mucho poder a la hora de escribir los dos libros y el tercero en el tercero claro no tienes que conseguir que todo encaje hay veces que es un poco más complicado que otras pero yo lo he conseguido bastante bien y he resuelto todos los misterios que iba dejando capítulo tras capítulo todo se resuelve en el tercer libro de acuerdo no puedo adelantaros mucho más así que no me tiráis de la lengua y espero que cuando digamos salga y tal estéis todos atentos y consigáis el libro y nada más con este enuncio bomba me despido y bueno si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias si quieres unirte a la comunidad no te olvides de suscribirte a mi canal